Milagros se arriesgarán por amor Doña Antoña, déme la bendición porque el chemo ya puede descansar en paz Por justicia Nequita, estoy aquí para protegerte Bueno, ¿y pues qué esperas para decirle que eres su mamá? Por conocer la verdad No voy a descansar hasta saber que mató a Salvador Pero en esa búsqueda ellas se encontrarán Y la profecía será inminente Tres Milagros, Últimos Capítulos, Lunes a Viernes, 9.30 de la noche Azteca 1